Vamos a hacer video con el Juan comprando raspas porque ya se fue el Russell Y acá está este, ¿cómo te apodaron güey? Julián Álvarez Julián Álvarez, versión Juárez, Lala Juan, ¿de qué vas a caer tu raspa? De poco ¿Tienes tres raspas de coco por favor, Karen? Claro que sí, tengo de 25 No importa que te grabe, ¿verdad? No te enojas Banda, el Russell ya no vino, Karen entró en su relevo No sé hasta cuándo va a regresar el Russell No sabemos, güey, lo mandaron a otro lugar a vender, ¿verdad? Lo mandaron a otro lugar a vender, güey Ah, está bien Así que no lo vamos a ver en un buen de rato Pero va a estar Karen en lugar de él Chido, Julián ¿De qué precio? De 25 Tres Tres de coco, por favor Juan, ¿la que es combinada? Sí Coco con... ¿Con qué estaría bien? Coco con... Fresa Con fresa, güey Con uva ¿Combinadas se pueden? Bueno, tres combinadas Allá nos está hablando el Tommy ¿Qué pedo? ¡A ver! A ver, si una vez me cobras Tres raspas Eh, ¿le podemos echar este... otro sabor a arriba? Juan, échale otro sabor a arriba Veo fresa Un poquito de fresa era Gracias Muchas gracias, Karen ¿Vas a querer que le echar otro sabor? Morazú Ahorita Una leve Acabo, Karen No se agüita Nos da chance Porque es banda Ah, piña colada Déjame echarle este piña Karen, ya Ay, gracias, Karen Ay, está Thank you, Karen Gracias, Karen Gracias, Karen